Vamos a volernos en un solo plano a Enrique Teniendo, matando en la cámara. Claro, en ese sentido cuesta como llegar a imaginarse lo que iba a pasar con esta banda, ¿no? Una banda que en este minuto está grabando para Alexe, donde probablemente el presupuesto finalmente termina siendo más que un problema, una viciante para la creatividad, como se ha dado en muchos momentos de la historia del rock, donde el bajo presupuesto finalmente puede llegar a ser una ventaja. Creo que este es uno de los buenos videos de Bob, incluso mejores que los que después terminó financiando el Sony. Me gusta porque básicamente considerando que en este momento el estándar estético era el TV, con la mayor cantidad de recursos posibles, con la mayor cantidad de parafernalia, hacer esto era definitivamente como un manifiesto doctoral y estético potente. Y por otro lado porque creo que es un video que acompaña muy bien la suerte como de angustia, de melancolía, de arrepentimiento, lo que sea, que refleja los besos de la canción en torno a los errores pasados, en torno a los... Entonces creo que finalmente hay una coherencia ahí que es llamativa y que de verdad creo que logró ser más potente que la que se logró después con mayor presupuesto de Partizones. Claro, bueno, Germán Boe venía de la plástica, de la fotografía y eso se nota en este video, que además que también es diferente a otros primeros videos de los tres. ¿Como el croma? Como el croma, con esa modalita, bailarina, que él cuenta como los descontantes que hacían el link de su casa, eso hacía muy entre amigos, ¿no es cierto? Muy diferente a lo que va a ser después Germán Boe, como tú dices, cuando ya nos trae una banda más conocida y pasa a la Sony, en canciones como... Como... Bueno, de la caída, 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 de la caída... Es un video como muy reducción, casi en la frontera con el kit, también tiene colores, de actores... Los primeros años de los tres tienen mucha esta cosa como de colectivo artístico, no solamente de la banda, de ellos mismos, sino que de la banda en colaboración con actores, con videístas, ciertamente por el vínculo también que tuvo Álvaro Andrés con el gran circoteatro, vivían todos juntos en casi comunidad, con muchos actores y con músicos de teatro, que en poco de alguna manera era parte de esta trupe, entonces era como parte de hacer un trabajo que tenía que ser siempre asociado, de ahí en adelante. Y en general, en general, ¿es que un cine de ciudadanos ha dado así, Marisol, como que la banda escoge a su director, o hay una relación muy cercana, o hay un trabajo profesional que llega al director o hace... No sé si coinciden, o sea, o sea, Jorge Mambo lo hace a los tres, a Carlos Moena que vamos a ver un poco más adelante, con Lucia Lea y a la unidad como bueno también, se terminó dirigiendo un par de videos a los tres, y ahí está acá la con los prisioneros. No sé muy bien cómo se dan esas relaciones, pero es que a pesar de que todas estas cosas de industrias, de calles, donde no hay tampoco, en este momento demasiado, como gente experimentada social, se pasa un poco lo mismo que con los productores, se casan con los productores. Claro, y estos videos, el apoyo audiovisual, ayudaban también a difundir por radio, o a generar un mayor impacto en el público. Yo me lo dudo. Yo he llegado a un TV, por ejemplo. Era como más, como tenía un manifiesto, o sea, un gesto que esa es la banda, la banda se enorgullece de su precariedad, se enorgullece de su nueva edad. Sí, no es el video que uno más recuerda de los tres. Quizás son otros, pero valía la pena verlo. Pero lo que pasa es que es el tipo de video que se ve muy bien en YouTube. O sea, es como que en ese sentido, fue como adelantado, porque ahora es como que lo que prima es precisamente esta precariedad, pero tú la podés ver bien en tu lugar. Vamos a ver el opuesto al minimalismo de pájaros de fuego, un video de presupuesto y afanes internacionales, la ley con autorutal.